Saludos, mi nombre es José Guillero con Martín en Urbay, hostalmólogo del Hospital Millán, oriundo de Cayo Arién. Y les digo que soy oriundo de Cayo Arién porque hoy quiero compartir una receta bien cangrejera, bien oriunda de mi pueblo. Les vamos a hablar de las pulpetas de Macamí. ¿Qué es el Macamí? Bueno, el Macamí es un pescado muy agradecido y muy dócil. ¿Cómo lo vamos a obtener? Aprovechando que en la ola y en la pescadería puede estar disponible. Aquí ya lo tengo, la masa obtenida que se vende también de esta forma. Pero si tenemos el Macamí, el pez, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillamente lo podemos machacar un poco con ayuda de un palo, de una manera. Lo abrimos y con una cuchara suavemente lo reinamos tratando de no llevarnos la espina y obtenemos esta masa que ya yo aquí la tengo. ¿Qué más vamos a utilizar? Pues pan rallado, puré de tomate, ajeno, ají, cebolla, perejil picado, sal, pimienta y alguna que otra especie de condimentada. Y vamos a usar también aceite para su elaboración. Estos son los ingredientes con los cuales vamos a conformar una sabrosa pulpeta de macabé. Comenzamos a preparar nuestra pulpeta mezclando la masa del macabé con el pan rallado. Y con los ingredientes, que es muy importante estos ingredientes, no se sofrían previamente, sino que estén crudos. Recepamos la mitad de los aromáticos que estamos preparando para la salsa que después vamos a hacer. Ajo. Sal. Un poquito de pimienta. Y sazonador completo. Comenzamos a mezclar muy bien para que toda la masa quede homogénea y quede impregnada del mismo sabor. Y ahora sí, con ayuda de las manos, comenzamos. Por supuesto, manos muy limpias. Y amasamos hasta tener una masa homogénea y firme. La forma más tradicional es esta, es la pulpeta, que por lo general se prepara y se hierve haciendo un rollito en forma de pulpeta, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora cuando ella coja su existencia. Vamos a conformar nuestra pulpeta apretando, con ayuda de este nariz, apretando y compactando bien nuestra masa, le damos la forma deseada. Y apretamos. Apretamos bien por los dos formas. Y aquí ya tenemos nuestra pulpeta lista para ir al agua hirviendo. Agua con sal hirviendo. Esta otra que tenemos aquí, la vamos a hacer diferente. La vamos a coser directamente sobre la salsa que ahora vamos a preparar. Ya tenemos el agua hirviendo y en el agua hirviendo vamos a poner nuestra pulpeta y la vamos a dejar reposar. Y vamos a preparar nuestra salsa en la que le pusimos aceite. Y vamos a sofreír nuestra despensa. Por orden, cebolla, todos los grandes, ajo y el puré de tomate. Esperamos que nuestra salsa comience y todos los elementos se mezclen y agregamos entonces nuestra pulpeta. Fíjense que esta va directamente sobre la salsa. Y la dejamos que se cocine lentamente, directamente en la salsa. Comenzamos a voltearla y la dejamos que se cocine por un espacio de 15 a 20 minutos, dándole vuelta para que se vaya cocinando por todos los lados. La agregamos continuamente. Esta salsa nos va a servir también para ser acompañante acompañante de la otra variante. Ya vemos como inmediatamente va tomando cuerpo y consistencia la tapamos y la dejamos cocinar. No sin moverla constantemente. Finalmente tenemos lista ya nuestra pulpeta para presentar y compartir a la familia. Acá la que hicimos directamente cocinada sobre la salsa, ya la hemos rebanado en, la hemos rebanado y la hemos presentado de esta forma para consumir. Esta otra que hervimos en el nylon, la hemos sacado del nylon y la dejamos lista para en un momento posterior podemos rebanarla en finas rodajas y pudiéramos muy bien freírlas o acompañarlas con salsa. Sencillamente la podemos comer así como están, acompañando con una galleta o con una merienda. dos formas de preparar la misma pulpeta, la misma receta. Un plato muy típico y muy conocido en mi caibarín querido. Y quiero agradecer no solo al programa esta vez que me da la oportunidad de compartir con ustedes esta receta, sino a las dos personas que me han inculcado el amor por el caibarín, el amor por el mar y por nuestra comida típica. Mi padre Jesús Martínez, mi madre Aurelia Georgina, que me han acompañado durante la elaboración de estos platos y durante estos largos años de vida. Un saludo al pueblo de Caibarín y a la chef Elba y al colectivo del programa. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir nuestra comida con toda la población villaclarina. Muchas gracias y a disfrutar con buen gusto de este plato. Gracias por ver el video.